Para nosotros es un momento de orgullo, de felicidad, es un hito en el camino no sólo para los tacuaremoenses, para todo el Uruguay y para América Latina porque son los primeros drones que gracias a la cooperación internacional de UNICEF Internacional, de la empresa Celium, también los fabricantes de drones suizos podemos tener acá hoy esto luego de un gran proyecto que insumió mucho tiempo y que tuvo el apoyo también de Ignacia y de muchas organizaciones del Uruguay. Para ACE un gran momento también, ¿por qué? Porque vamos a conectar por primera vez un hospital como es el Hospital Regional de Tacuarembó a las policlínicas rurales de la RAP de ACE y permitir que los médicos allí puedan tener más rápido información de los exámenes que pueden enviar a través de lo que es el drone que se ha construido en el Hospital de Tacuarembó un vertipuerto, vertipuerto porque es de vuelo vertical y que nos permite conectarnos con tres policlínicas en principio que serán Curtina, Tambores y Pueblo Encina o Villa Encina y luego diez policlínicas más. Esto a nivel de laboratorio, a nivel del banco de leche porque vamos a transportar leche, significa menor tiempo y acercar territorio en este caso para la salud, para lo que más nos importa. Y drones para bien, cuando en el viejo mundo transportan bombas, acá los vamos a tener no para destruir, sino para construir y salvar vidas. Así que un momento de felicidad y regocijo para el Hospital de Tacuarembó, la comunidad tacuarembóense toda y los uruguayos. ¿Es uno de los primeros en Uruguay, por supuesto, y a nivel de América Latina? Sí, efectivamente. Es uno de los primeros, es el primero en América Latina. Hay experiencias en Europa, algunas en el África, pero en este caso es el primero que tenemos aquí en Uruguay y en América Latina. Doctor, ¿cuántas muestras se pueden transportar o cuántos litros de leche? Esto implica 4 o 5 kilos, no sé exactamente, pero son 4 o 5 kilos. Y esto da y sobra para transportar las muestras que tenemos de sangre. Por ejemplo, un médico en el área rural, yo veía recién al médico de Villa Encina que estaba aquí presente, va a poder transportar la muestra y en poco tiempo, en pocas horas, tener el resultado para la toma de decisiones. Lo que a un médico en el área rural, esto es como oro en polvo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las adaptaciones que tuvo que hacer el hospital para poder contar con un proyecto como esto, por ejemplo, el Veripuerto? El Vertipuerto, el Vertipuerto, por su vuelo vertical, se construyó en el centro, en el predio del hospital, y ustedes ven que además cumple con los requisitos de la dinasia, tiene allí la luminaria para realizar vuelos nocturnos, y según nos decía la gente experiente de España, que vino aquí hoy, es uno de los Vertipuertos o el Vertipuerto mejor construido que han visto de todos los que han visitado. ¿Con respecto a los recursos humanos, o sea, técnicos que se hayan especializado aquí en Tacuarembó para llevar adelante esta tarea? Sí, esto depende de la empresa Celium, pero sabemos que hay 3 pilotos, pilotos convencionales que son los que han sido entrenados para llevar adelante el vuelo de estas aeronaves no... Perdón, ahí cortamos. ¿Cómo fue que me preguntaste? Claro, el personal técnico que va justamente a pilotear estas naves, técnicamente, ¿no? Exactamente, son realmente pilotos convencionales que han sido entrenados para la tripulación de los vuelos no tripulados, ¿verdad? Para los que trabajan en las policlínicas, digamos, también se va a capacitar a esa gente para que pueda... Sí, exactamente, lo han capacitado y lo han dotado de tecnología. Ustedes han visto que en el día de ayer, a pesar de la lluvia, estaban presentes en Curtina, en Tambores y también en Puebla Encina, a fin de dotar a las policlínicas del área requerida y del equipamiento necesario tecnológico para poder realizar los vuelos.